Mi obra se hace a través de ustedes, a través de las sensaciones, de las emociones, de las impresiones, de las vivencias. Este espacio me ha abierto las puertas, el corazón, gracias a esta gran casa de cultura y a su dirección. Por ellos estoy aquí y por ellos va de repente estar donde esté. Muchas gracias.